¿Qué gusto que nos acompaña aquí en Radio y Televisión de Guerrero? Bienvenidos a Matices todos los jueves a las 7 y media de la noche antes de las noticias, antes de la edición de RTG Noticias Nocturna encuentra nuestro programa que es una interesante charla una interesante entrevista como la que tenemos pues casi todas las semanas se quedan los programas en el canal de YouTube hay una lista de reproducción con todas las entrevistas que hemos realizado a lo largo de estos últimos años bueno, aquí siempre le presentamos los rostros de aquellos que le aportan algo a nuestra sociedad algo positivo y hoy quiero recibir con muchísimo gusto a Sergio Luis López Vargas él es representante de un colectivo de desplazados el tema de hecho va a ser ese el desplazamiento interno de personas a consecuencia de temas tan delicados como la seguridad pública bueno, un asunto delicado por supuesto pero relevante que hay que tocarlo, que hay que visibilizarlo y siempre decimos que aquí en Matices pues brindamos ese espacio que luego no está en los medios comerciales que allá se trata más bien de dinero, de lo que deja aquí es platicar con estas personas, con estos rostros, con las diferentes agrupaciones y también visibilizar el trabajo y Sergio yo diría algo para empezar antes de hablar del tema veo que trae la camisa de Jonathan porque es un asunto que no debemos de olvidar su madre, Socorro, estuvo aquí con nosotros también en Matices contando esa historia y ustedes se han ido agrupando entre todos hasta los familiares de desaparecidos también fíjese que eso es interesante porque para tener fuerza es muy difícil que tú solo puedas con toda la carga tanto emocional, económica de una lucha porque esto se convirtió en una lucha yo soy pianista estudié con el maestro Benigno Burgos mi hija estudia con la filarmónica violín antes del desplazamiento estaba estudiando violonchelo nos gusta la tranquilidad de la cultura y es complicado nunca me imaginé estar en una lucha así pero cuando te ves obligado pues la vida te lleva y créeme que me he intentado salir por los riesgos y todo lo que representa sin embargo me ha vuelto la vida otra vez una y otra vez si Dios me quiere ahí pues entonces tienes que regruparte con los colectivos vas conociendo a personas maravillosas como Socorro Gil que es una historia muy triste la de su hijo está aquí en Matices de hecho quienes quieran buscarla y compartirla está en la lista de reproducción y nos cuenta cómo fue pues detenido dice ella desaparecido y un día para otro no supo nada más de su hijo pero no ha parado de buscarlo de hecho así nos conocimos Sergio en una manifestación justamente de familiares de desaparecidos en el Zócalo que estaban viendo lo de que les iban a mover los mosaicos que ahora están ahí junto a Catedral ahí fue la primera vez que te hice la invitación y hasta hoy la concretamos ¿no? sí precisamente yo estaba en esas marchas yo estamos en casi todas las marchas más bien las protestas porque estamos en desacuerdo en bloquear calles algo que tenemos presente es que los medios ya han cambiado y ahora son medios electrónicos los cuales llegan a toda la gente y conlleva mucho el aire entonces te tienes que ganar a la gente no echártela encima una estrategia nueva que estamos probando es hacer conferencias pero sin bloquear sin hacer marchas sin afectar a la gente para que la misma gente visibilicemos nuestro problema y nos apoye porque bloquear lo que buscas en bloquear es que llames la atención pero si ya tienes la forma de tener los medios ¿para qué vas a bloquear? di lo que vayas a decir como la oportunidad que nos estás dando Irving de decir tu caso y el de otros y abrir las puertas porque lo peor que puedes hacer es atacar a la misma gente que luego pasa mucho ¿no? y ahí se pierde la empatía desde los otros ciudadanos porque dicen ya me estás afectando sí 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 entonces la estrategia que estamos haciendo nosotros es no agresividad para nadie al contrario que visibilicemos sin afectarlos porque al final te estás afectando a ti y hay gente enferma hay gente que necesita movilidad y pues no se vale tampoco involucrarlos en un tema que no es necesario y en el caso del Zócalo con la remodelación que hicieron que movieron los mosaicos de los rostros de los desaparecidos los pasaron creo a un lugar inclusive más digno más visibilizado ahí junto a las escaleras y junto a Catedral pero quería recordar ese momento dice ni perdón ni olvido no importa el tiempo mi corazón te espera Jonathan Guadalupe Romero Gil y decías tú una de tantas historias era lo que ibas a comentar que es un caso complicado yo tenemos una amistad con Socorro Gil gracias a ella es que tenemos la calidad de víctima porque entre todo estuvimos calándonos y ella tuvo la oportunidad y me llevó con la exfiscal Sandra Luz Valdirnos Salmerón que fue la que nos dio la calidad y que de verdad se portó muy bien con nosotros con todas las víctimas sin embargo deberían de platicar con ella y ver el sufrimiento que hay en esa mujer y en todas las madres desaparecidas tal vez no tengan idea de de qué dolor produce que un hijo fallezca peor aún ser desaparecido no saber le pasa por la cabeza si está vivo sino que está pasando con lo menos tenerlo porque hay una esencia en encontrar a tu familiar y no dejarlo solo aunque sepas o no si está fallecido no poderle llevar ni flores exacto bueno no cierra el ciclo uno de tantos casos hoy lo visibilizamos de nueva cuenta en esta entrevista aunque el programa está ahí en la lista de reproducción y se puede consultar o lo podemos repetir pero bueno vamos a tu caso primero en principio decir háblame de tu trayectoria mencionadas hace rato una persona tranquila pero te has tenido que involucrar en estos temas conocerlos bien a raíz de este desplazamiento interno y antes de que empezara la entrevista yo te preguntaba que si el desplazamiento interno era porque fue aquí en el caso de ustedes aquí en el municipio o si incluye también por ejemplo el desplazamiento del que si vemos noticias muy seguido en la zona de Tierra Caliente o en la zona de la sierra y no solo en Guerrero en otras partes del país donde pueblos enteros pues se han tenido que mover a consecuencia de cuestiones de inseguridad todo eso incluye el desplazamiento interno el desplazamiento interno forzado o desplazamiento forzado interno ahorita les voy a explicar la diferencia se refiere a moverse de un lugar a otro no poder ingresar no tener los derechos violar nuestros derechos y garantías y no solamente es el irse porque irse del país se llama migración el desplazamiento interno forzado o forzado interno es dentro del país entonces conlleva todavía no está bien estructurado hay una ley que está atorada en el Senado y le pedimos a los cuatro senadores Félix Salgado Macedonio Añor Rebaños Manuel Añor Rebaños Néstor A Salgado y Vete Mojica que por favor impulsen esa ley con los otros senadores necesitamos justicia sí entonces este se refiere por proyectos de gobierno por eventos naturales catastróficos por violencia generalizada y otros y otros parecidos como no soy abogado soy arquitecto pues no tengo todos a la mano no tengo todas las leyes es mucha la información lo interesante de esto es que todo el mundo piensa que solamente es en la sierra que son pueblos comunidades pero no el desplazamiento en la sierra de la costa grande en la zona de tierra caliente que lo hemos visto y también en Zacatecas y en otros muchos puntos del país pero hablabas un punto importante a ver cuando se van del país que piden refugio en Estados Unidos en Canadá en otros puntos eso ya se puede considerar migración pero es también un desplazamiento forzado no te vas porque quieres en ocasiones de hecho muchos desplazados por la inseguridad que tenían y por el riesgo que corrían tuvieron que irse a Canadá se les apoyó por medio de algunos de algunos centros de derechos humanos como es María Morelos y Pavón que lleva Teo Rosales Teodomía Rosales que es la hermana de Vidulfo Rosales entonces ella nos apoyó al principio ya no pudimos seguir juntos pero por razones de algunas cuestiones pero nos apoyó mucho entre ellos descubrimos que gracias a ella éramos desplazados así que también en el municipio de Acapulco se puede dar en los municipios en la ciudad se puede dar hay una idea equivocada que solamente en las partes mientras cumpla con las con las características de un desplazamiento como violencia generalizada es un desplazamiento Cuéntame de tu caso de las personas a las que representas pero yo ponerlo más que una representación o que un colectivo son historias son realidades son familias que tuvieron que dejar un punto para ir a otro pero eso no es sencillo también es algo que vas dejando ahí es interesante voy a contar rápido la historia yo llegué en el 2003 a una colonia del poniente no puedo decir nombres no puedo decir lugares porque fuimos somos los primeros con calidad de víctima en Acapulco Guerrero de desplazamiento interno forzado y somos los primeros el primer juicio en la historia de Guerrero somos la punta de lanza en la historia de Guerrero en juicio por vía penal del desplazamiento interno forzado antes de iniciar quiero aclarar lo que les había comentado hace rato se dice desplazamiento se tipifica en la fiscalía en septiembre del 2021 no recuerdo muy bien si el 24 si de ahí los delitos ya están tipificados porque Guerrero Chiapas son tres estados en la república que solamente se se aceptó el desplazamiento nada más tres estados y uno se está impugnando no recuerdo muy bien pero Oaxaca Chiapas y Guerrero y uno de ellos se está impugnando somos dos tuvimos la suerte de que el estado de Guerrero tiene ese delito dentro de las leyes si el desplazamiento interno forzado se tipifica en la fiscalía y lo que es en derechos humanos se da el nombre desplazamiento forzado interno DFI es es interesante yo creo para diferenciar los desplazamientos interno forzado y solamente diferencia en desplazamiento forzado interno teniendo esto tenemos la tipificación en la fiscalía y somos los primeros en la historia de Acapulco Guerrero en tener esta calidad de víctima porque la fiscalía tiene facultades bueno pasando la historia yo llegué en el 2013 a una colonia del poniente había muchos problemas tanto de seguridad todo empezamos a a investigar la empresa le interesó cómo trabajaba y me quiso contratar pero dije no mejor déjeme a mí porque eres arquitecto sí porque soy arquitecto déjame hacer una primera pausa y ahorita continuamos con la historia estamos en matices estamos hablando de estas historias que tienen que ver con el desplazamiento interno forzado forzado interno como ya explicaba las diferencias pero no solo se dan en puntos alejados del estado de Guerrero no solamente los vemos en las noticias hay casos tan cerquita como aquí en Acapulco bueno de eso y más seguimos platicando al volver estoy conversando aquí en matices gracias por continuar aquí en la plática con Sergio Luis López Vargas decíamos arquitecto y además activista activista que está representando en este caso a 48 víctimas de desplazamiento forzado interno y ha sido un tema complicado bueno regresamos a la historia entonces llegas a esta colonia en la zona poniente de Acapulco pues tú en tu chamba la de ser arquitecto y luego qué fue lo que pasó sí porque aparte soy arquitecto urbanista entonces tuve este conocimiento aún así como arquitecto o arquitecto urbanista no tienes la capacidad para hacer 54 hectáreas no creo que la soberbia te alcance para un problema si como arquitecto o ingeniero inclusive puedas con todas las ramas entonces tuve que buscar apoyo en ayuntamientos para ver las leyes me ayudaron muchas personas con buena voluntad ingenieros doctores en geología ingenieros civiles y a lo largo de nueve años que estuve al frente como jefe de área técnica de ese lugar logramos un proyecto ya que este lugar tiene playa llevamos un buen proyecto un muy buen proyecto lo primero que tienes que ver en un proyecto son los accesos después la vialidad las vialidades para que sea funcional que no tenga de preferencia andadores a menos que sean muy necesarios y al último los lotes es algo que la gente no ve primero ve los lotes y luego ve los demás no es lo mismo tener un terreno enorme pero que no tenga calles o sea inseguro a tener un terreno pequeño como las brisas que valga mucho más entonces hay que ver donde estás metiendo en un proyecto que sea funcional y cuántas colonias hay así con un montón de andadores con un montón de problemas de vialidad cuando lo importante es eso la diferencia entre una colonia y un fraccionamiento es la la primero los documentos en segundo la planeación una colonia por lo menos no es planeada es sembrada a como se dé y un fraccionamiento es planeado antes de de sembrar todos los los terrenos y cuántos problemas no hay en Acapulco pero esa es otra esa es otra historia un tema de planeación complicado en cuestión urbanística no eso desde el punto de vista profesional pues yo creo que muchos arquitectos lo dirán bueno y qué sucedió después después de que llegamos estuvimos casi hasta el 2020 que buscamos la intervención de una institución reguladora de la tierra y y accedió ya que nosotros compramos por medio de contrato de compra de compraventa privados pero en base a una escritura que se confirmó que si era real esto nos dio la fulclar de tener la posesión sin embargo queríamos la propiedad pasarle la posesión convencimos fuimos con dos instituciones reguladoras y una de ellas aceptó iniciamos los procedimientos en el 2020 y en el 2021 después de en octubre más o menos comenzaron desde antes fue escalando una serie de problemas donde terminamos siendo desplazados en general eso eso es lo que lo que pasó en este en este lugar no puedo más dar detalles porque estamos en un juicio y puede afectar el debido proceso cuando hablamos nosotros de situaciones que motivan este desplazamiento pues es cambiar historias es cambiar vidas es vivir en la incertidumbre también en miedo pero ahí es cuando empiezas este camino del colectivo de representar a las personas y también irse acercando con las autoridades y lo complicado es que te puedan hacer caso también sí claro realmente este se sufre mucho siendo víctima de muchas cosas sea este ver a tus hijos con los zapatos rotos no tener trabajo que te quiten todo así que sí es un poco complicado y no nada más nosotros sino todas las víctimas de delitos graves principalmente como que tienen que huir que tienen que perder todo yo tenía un buen patrimonio ahí la idea era nunca he querido ser rico siempre he sido derecho sí nunca he querido ser rico no me interesa tanto el dinero yo tengo más alma de artista me gusta la libertad el gabinete nunca me gustó tanto estuve trabajando en empresas pero no avanzaba mucho realmente y este y yo con esta inversión que hice fui comprando poco a poco algunos terrenos ya iba a construir algo iba a ser algo sencillo pero que le llevara a mis hijos y a mi familia una tranquilidad económica una fluidez para que pudieran estar los estudios y que no estemos como muchos que tenemos que trabajar estudiar yo tuve que trabajar estudiar desde chavo y se oye muy bonito muy heroico pero sin embargo es muy difícil lo romantizamos si esa es la palabra pero que duro es que duro es estar en México estudiar trabajar cuando fui a estudiar el piano no pude no pude la carrera en ese tiempo era de 10 años definitivamente es muy complicado la música la música la música es muy absorbente es muy celosa muy disciplinada hasta 12 horas de estudio a veces pero tienes que amar la música para que puedas llegar a ese punto y veo esa parte que duele por supuesto dejar un punto y eso pasa también con los migrantes aquellos que dicen me voy porque no tengo las oportunidades suficientes o porque hay un asunto de temas de seguridad y voy a solicitar refugio que ahora está pasando por ejemplo vemos más ciudadanos ahora en Estados Unidos buscando este tema de refugiados por la violencia yo no comprendía la lucha hasta que algo te pasa comprendes la lucha y el dolor hasta que realmente pasa y puede pasarnos a cualquiera no comprendía la guerra digo estamos en un estado de vulnerabilidad estamos en un estado terrible pero ahora imagínense una guerra entonces nosotros siempre el secreto para mí en la vida es la aceptación y el agradecimiento la aceptación y el agradecimiento las situaciones no son duraderas no son para siempre entonces hay que aceptar hay que luchar claro no estoy diciendo que dejemos las cosas y el agradecimiento hasta de lo malo de todo porque es esto a seguir adelante no hay peor enemigo del luchador social o de cualquier persona que el desánimo te estás boicoteando a ti mismo y la autocompasión si llora si tienes que llorar si enójate si quieres gritar al mal pero agarra más fuerza seguir adelante con ánimo con valentía me mandan los el equipo de la producción me pone aquí un dato que les parece interesante dice que en el caso de Guerrero la CNDH tiene documentado esto es de una nota informativa dice que tiene documentado el desplazamiento forzado interno por condiciones de violencia por ejemplo en San Miguel Totolapan en Tlacotepec en Chilapa en Citlala en Chilpancingo en Ajuchitlán del Progreso pero hay por otro lado en otras partes del país como Sinaloa que ha sido documentado en otros municipios un Badiraguato por ejemplo por condiciones de violencia de narcotráfico de enfrentamientos con fuerzas federales pero hablamos mucho de eso tú de hecho tienes contactos también con otros colectivos y con otras familias que han sido desplazadas por distintas situaciones de sus comunidades originales en otras partes del estado vayamos a esa a esa a esa radiografía también la conoces ¿no? el andar los ha hecho unirse ir conociendo esto fíjese que antes de tocar ese tema quería hacer ver a a la gobernadora el el hecho de visibilizarnos y tener sensibilidad como muchas de las víctimas tenemos los desplazados muchas veces personajes de gabinete son ciertamente insensibles porque hablan de un escritorio pero me gustaría que instruyera a escucharnos tal vez alguna vez que nos escuché ya he tenido cuatro reuniones con ella una en casa guerrero nos ha tratado muy bien ha instruido no hemos llegado a acuerdos pero sé que hay voluntad que hay voluntad de parte de la gobernadora Evelyn César Salgado Pineda y del gabinete nada más hay que visibilizar por eso estoy aquí para que visibilicemos este problema han sido muchas reuniones con autoridades de todos los órdenes de gobierno y con diferentes casos federal estatal municipal hubo responsabilidades desde el estado y el municipio en nuestro desplazamiento entonces hemos tenido reuniones y nos han tratado bien sin embargo no hemos llevado término a acuerdos pero yo sé que lo vamos a lograr porque la vía del diálogo y la conciliación no es una de tantas es la única que tenemos como humanos y yo creo en ella así como creo en no bloquear calles y hacer marchas que afectan a la población creo en la vía del diálogo la voy a pelear siempre y hay que ponderar no ponderar es la única que tenemos ahora cambiando de tema con lo que me preguntaste preguntaste Irmin con respecto a los colectivos lo que hicimos antes del juicio fue tomar fuerza porque fíjate que empezamos 148 familias en el desplazamiento en ese lugar sin embargo terminados 48 llegué a quedar solo por las amenazas y lo que sufrimos y volvimos a levantar de hecho ya me había salido al punto de que ahorita estamos unidos los colectivos desde el norte sureste centro michoacán varios muchos muchos colectivos que juntamos como 5 mil personas entre todos nos comunicamos damos entrevistas y las impulsamos todas las impulsamos que es lo que nos ayuda a eso primero moralmente ya no nos sentimos solos y segundo cuando el estado no te asegura una asesoría jurídica correcta ellos te mandan abogados de verdad que hay gente tan sensible en el norte ahorita nos han ayudado mucho en el sureste que nos mandan abogados tenemos ahorita varias asociedades técnicas especializadas en desplazamiento las cuales han hecho ver los errores de nuestro juicio y nos están apoyando bastante y mira que nos regresó el alma porque tenemos niños tenemos gente mayor tenemos una persona que le acaba de dar cáncer entonces nuestra situación de verdad es precaria 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 es difícil uno oculta eso pero zambullirse en la vida de una víctima de delito grave como son desapariciones o desplazamientos es complicado así que estamos unidos los colectivos desde el norte hasta el sureste pasando por el centro y que hay varios casos tú me decías cuando pactábamos esta entrevista me decías te puedo llevar a varios que han sufrido desplazamientos de distintas partes déjame hacer bueno vamos a cortar la primera parte del programa y nos seguimos platicando esto lo va a ver usted aquí en el canal o en las redes sociales la próxima semana igual el jueves a las siete y media de la noche dejamos la plática la primera plática hasta este momento con Sergio la dejamos hasta aquí como parte una del programa y vamos nosotros a regresar con este tema por lo pronto te quiero agradecer Sergio Luis López Vargas agradecer por lo que vamos del programa pero así es esto de la televisión hacemos el corte nosotros aquí seguimos platicando pero usted lo ve la próxima semana aquí en Matices nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.